¡Basta de estos insignificantes sentidos, carnales! Si voy a conseguir la receta de la cangreburga, tendré que ir al comando central. ¡El cerebro! Hola, amigos. ¿Por qué estoy haciendo comentarios tontos? ¡Saludos superficiales! ¡Clase de tonto! ¿Opciones personales? ¿Chistes tum-tum? ¡No, no, no! ¡Todo esto es inútil! ¡Tendré que entrar más profundo! ¿Dónde estoy? ¡Eso es asqueroso! Ahora, ¿dónde guardan los tontos todos sus secretos? ¿No? ¿No? ¡Este chico no tiene secretos! ¡Ajá! ¡La biblioteca! ¿Dónde guardan registros de todos sus pensamientos? Secretos. Todos sus más profundos y jugosos secretos. ¡En un conveniente orden alfabético! ¡Miren eso! ¡Q, R, S! ¿Sonidos que molestan a Calamardo? ¡Lugares preferidos de Patricio para rascarse! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡R, eh, rascando! ¡Todos estos secretos son patéticos! ¡Espera un momento! ¿Qué es esto? ¡La receta secreta no está en el cerebro! ¡Está localizada en el corazón! ¡Qué cursi! ¡La receta de la Cangreburger! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí está! ¡Mi boca se hace agua! ¡Mis papilas gustativas hormiguean! ¡Oh, sí! ¡Se siente tan bien! ¡Puedo sentirlo hasta en mis dedos! Entumecidos. ¡Todos los ingredientes mezclándose en perfecta armonía! ¡Y es toda mía! Bueno, eso fue extraño. ¿Cómo decía? ¿La receta de la Cangreburger? ¡La deliciosa propiedad exclusiva del crustáceo cascarudo! ¿Quién dijo eso? ¿Qué está pasando? ¡Oh, es tan cálido y mullido! ¡Es! ¡Es! ¡Es hermoso! ¡Todos los deliciosos ingredientes viviendo en perfecta armonía! ¿Conseguiste la receta? ¡Por supuesto que sí! Bueno, ¿qué esperas? Trae el albalde de carnada. ¡Karen! ¡Eso sería robar! ¿Qué pasa con eso? ¡La receta de la Cangreburger es propiedad exclusiva del crustáceo cascarudo! ¡Oh, cielos! Recuperar. ¡Hola a todos! Esperen, eso no era lo que yo quería decir. ¿Qué era? ¡Ah, bueno! ¡Olvídenlo! El balde de carnada.